hola hola mis queridas generalas y generales de la vida saludos a todos bienvenidos a los nuevos suscriptores y a mis suscriptores habituales les presento el canal latina bella el canal latina bella es un canal que tiene tutoriales de maquillaje y compras y reviews pase a ver el canal ella tiene 545 suscriptores yo estoy haciendo vídeos para personas que tengan 500 o menos pero no sé por qué este canal he pasado unas cuantas veces a verlo y me parece que esta chica tienen bastante potencial así que vamos a ayudar a levantar sus suscriptores tiene un canal muy bonito y unos tutoriales de maquillaje hermosos así que pase y visítela dele su apoyo así como usted desea ser apoyado en su canal así podemos darle apoyo a las compañeras y aquí les presento este canal les voy a dejar el link en la cajita de información para que pasen a darle su apoyo el próximo canal que les voy a presentar es un canal especial este canal se llama a smr ecos el hada de los sueños y aquí usted va a encontrar una serie de sonidos producidos por diferentes cosas piezas artículos como usted prefiera llamarla que son relajantes es un canal especial es el tipo de canal que todo el mundo necesita en determinado momento usted necesita la paz que produce el sonido de la naturaleza y de las cosas que la conforman este canal es el canal secundario de nuestra querida mazmorra el canal la mazmorra le voy a dar los dos links ya tiene dos canales pero este canal es un canal nuevo que necesita de ustedes para que se levante porque es un canal hermoso y que es un canal espectacular así que pase y suscríbase no se va a arrepentir tengo además otro canal de dominicana en chicago lenia durán lenia durán tiene apenas 33 suscriptores y queremos ayudarla por favor pasemos al canal de lenia durán y vamos a darle el apoyo ella no tiene muchos vídeos todavía pero los vídeos que tiene están interesantes porque tienen variedad tiene vídeo de comida de cocina debo decir de compritas y de todo un poquito así que trate de pasar ayudar a lenia durán a levantar el canal ella tiene el compromiso de hacer varios videitos más también sus compras como verán aquí sus compras al supermercado y sus compritas que hace los review y demás pase a visitarla es lenia durán es una chica joven que es dominicana y va usted a pasarla bien con ella por aquí ve que ya muestra sus compritas y esos y eso perdón y cocina además así que pase a visitarla de él es su apoyo ella necesita un empujoncito y todos él lo vamos a ayudar porque unidos somos más pisa love te repito una vez más recuerda que unidos somos más apoyo mutuo y salada suscríbete